Mundo Tuerca TV realizó la prueba de manejo al modelo Jeep Grand Cherokee SRT. La SRT tiene un desempeño increíble que se combina perfectamente con la alta calidad de su tecnología. Su aspecto dinámico, atrevido y deportivo le da un aire de ímpetu a prueba de las más exigentes pistas. Mundo Tiene un motor GMI V8 6.4 litros que genera una potencia máxima de 461 HP y 6.250 RPM. La transmisión es automática de 8 velocidades y tracción 4x4. Cuenta con un timón de diseño deportivo SRT forrado en cuero y ajustable en altura y profundidad. Además, el volante cuenta con calefacción y con palancas de cambio en el timón y también controles para el sistema de entretenimiento. Mundo Tuerca TV Los asientos son de tipo butaca forrados en cuero Premium Laguna. Además, los asientos del pilótico piloto es de 8 posiciones con memoria. Tiene airbags delanteros, laterales, de cortina y rodilla. Un sistema de frenos Brembo de alto desempeño con sistema de frenos de disco antibloqueo ABS en las cuatro ruedas. Ofrece la potencia de frenado para el SRT. En el tablero, contamos con una computadora a bordo que nos muestra información del vehículo como el monitoreo de la presión de cada llanta, consumo de combustible, presión de aceite. La maletera de la SRT es amplia y cuenta con un cobertor de equipaje. Además, se puede abrir con la llave inteligente. En la pantalla táctil de 8.4 pulgadas tenemos varios comandos como la radio, el climatizador, el navegador, sistema Bluetooth, etc. Cuenta con cámara de retroceso y sensores de parqueo delantero y posterior. Tiene un sanro panorámico. El alerón trasero integrado brinda una fuerza descendente para un mejor manejo. El sistema Select Track ofrece a los conductores la capacidad para ajustar las configuraciones de manejo con precisión para maximizar el desempeño. La suspensión, distribución de la torsión, programas de velocidades, control de estabilidad y mapas del motor están todos controlados a través de la interfaz simple. Un sofisticado sistema de amortiguación activa abre y cierra las válvulas del amortiguador de la suspensión, de acuerdo con la cual de las cinco configuraciones se elige. Esta SUV ofrece equipamiento de seguridad que consta de asistencia de freno avanzada, soporte para frenado en lluvia, control electrónico de estabilidad, asistentes de arranque en pendientes, heel star asids y frenos anti-lock ABS en las cuatro ruedas. La suspensión, distribución de la torsión, programas de velocidades, control de estabilidad y arroces. Gracias.